Usted en los Andes se preguntará por qué la gente maneja como quiere, se estaciona como quiere. Aquí hay algunas imágenes del mal ejemplo que dan los municipales. Mira la influencia de ese auto, por ejemplo. Eso no se puede hacer, chiquillo. Para todos los señores fiscalizadores a lo largo de Chile, si usted es municipal y va a sacar una multa a un vehículo mal estacionado, mínimo dar el ejemplo. ¡Corre video! Los Andes. ¿Se pueden estacionar ahí, po, chiquillo? Y una silla de ruedas, ¿cómo pasa por ahí? ¿Por qué estoy esperando la vallero? ¿Por qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a hacer? Siempre hacen lo mismo, fiscalizan a la gente que está mal parada, pero ustedes también no dan el ejemplo, po. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo pasa por ahí una persona con silla de ruedas en el paso peatonal? Hay que ser justos, ¿no? ¡Chau, chiquillos! ¡¿Bien! La verdad es que se... ¿Sempa, chiquillos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! C donra ¡Los времени! ¡Bien!